Música Lectura del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús estaba predicando por todo un pueblo Hasta que llegó a una pequeña aldea Donde un hombre estaba poseído por demonios por su cuerpo Cuando se acerca la multitud Y quedan en silencio para que Jesús pueda estar con el hombre poseído El hombre poseído por demonios le pregunta a Jesús Eres tú el santo de Dios Y Jesús le contesta Tú lo has dicho Soy yo Y he venido para liberarte de tu sufrimiento El hombre se abalanza sobre Jesús Y éste dice No quiero salir Pero Jesús le contesta Hijo mío Tu sufrimiento ha acabado Sal de él Dice Jesús Y los espíritus del hombre desaparecieron por completo Toda la multitud se acercó hacia Jesús Y éste le dice Vete y diles a todos lo que ha pasado aquí El hombre se fue feliz Mientras la multitud le seguía Palabra de Dios